Creo que en verdad el problema fue que nunca me lo esperé. ¿Entiendes? Es como suelen decir, los negocios y el placer no van de la mano. Deberías probar las citas en línea. Conocí a Lulu en un chat. ¿Quién diablos es Lulu? Te mostraré. ¡Bam! Gracias. ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Es linda! Seis meses y seguimos. Parece modelo. ¿Sí? De hecho, sí. Oigan, ¿pueden decirle algo a mi amigo? ¿Cree que estará solo por siempre? Ay, pobre. No, tal vez un rato, pero no siempre. Cualquier chica tendría suerte de estar contigo. ¿En serio? Sí, en serio. Eres apuesto, gracioso y listo. Yo te acepto aquí mismo, en este instante. ¿En serio? A mí mismo, en esta mesa. ¿Y qué hay sobre la Homer? Cuatro por cuadro, solo. Escucha, las buenas noticias son que no soy un hombre alto, pero tengo mucho cabello. No te ofendas. ¡Ay, eso doy! ¡Auch! Para nada. Para nada. Gracias. Gracias. La verdad, amigo, nunca estarás solo. Nos tienes a todos. Es cierto. Será siempre. Gracias, amigo. Los quiero, chicos. Ustedes son mi familia. Nunca estaré solo. Sí, salud por eso. Salud. Salud, amigo. Salud. Salud, amigos. Yo les dije que alguien llegaría y alguien me debe cinco dólares. No voy a decir quién.